5. Este miércoles los Borbones se vieron las caras en un restaurante madrileño para celebrar el cumpleaños de la infanta Elena. Tan solo faltaron la princesa Leonor y la infanta Sofía, que cumplen con sus obligaciones en Zaragoza y Gales, respectivamente. 6. Victoria, Federica y Froilán llegaron juntos al cumpleaños. Después, la joven publicó en Instagram una felicitación, en la que también confirmó los problemas que ha tenido con su madre. 7. Mamá, muchísimas felicidades en este día tan especial, tu 60 cumpleaños, cuántas alegrías, risas y extraordinarios recuerdos. 8. Han sido momentos difíciles, en especial este último año, y siempre he notado tu apoyo incondicional, tu cariño y tus buenos consejos a pesar de las diferencias. 8. Tras el evento borbónico, la sobrina de Felipe VI se fue a Ifema, donde se celebró el concierto de Sebastián Yatra. 9. Allí posó con Susana Griso y Roberto Leal, que también acudieron al espectáculo del colombiano, enmarcado en los conciertos navideños de Starlight que se están celebrando en la capital tras su éxito cada verano en Marbella. 10. Vic también se fotografió con Sandra García San Juan, la fundadora de esta iniciativa solidaria. 11. La joven también subió un story desde el concierto. 11. Siente una gran admiración por el... 12. Todos acudieron, de Felipe VI y Doña Leticia al emérito, que regresó de un vuelo procedente de Suiza, a Doña Sofía, que llegó junto a la infanta Cristina. 13. Los hijos de Cristina y Urdangarín tampoco faltaron a la cita. 14. La infanta Margarita, con Carlos Zurita y María Zurita, Irene de Grecia o Simoneta Gómez Acebo, hija de Pilar de Borbón, también asistieron al cumpleaños. 15. Solo faltaron la princesa Leonor y la infanta Sofía, que cumplen con sus obligaciones en Zaragoza y Gales antes de la llegada de las Navidades. 16. Probablemente del